En la matao, que me ha antojado de una paella, ¿eh? Pues venga, venga. Hoy te vi cuando estaba solita En la barra del bar ahogando tus recuerdos Una flor que creció en el desierto La mujer que se roba mi aliento No hace falta que me acerque más para que te des cuenta Suficiente con estar presente para que lo entiendas Corré tu mamá mi corazón cuando yo estoy contigo Que se confunde un poco la razón Que se acelera en los latidos Y mientras tanto yo Yo te sigo esperando, amor Tú te quedas callada y con una mirada Y que me enamoro Y mientras tanto yo Yo te sigo esperando, amor Tú te quedas callada y con una mirada Y que me enamoro Te miré Te paraste bailando La canción Que sonaba de fondo Escuché Que cantaba Sabina Y entendí Que no estaba jugando Que no estaba jugando Y no hace falta que me acerque más para que te des cuenta Suficiente con estar presente para que lo entiendas Como rey tu mamá mi corazón cuando yo estoy contigo Que se confunde un poco la razón Que se acelera en los latidos Y mientras tanto yo Yo te sigo esperando, amor Tú te quedas callada y con una mirada Y que me enamoro Y mientras tanto yo Yo te sigo esperando, amor Tú te quedas callada y con una mirada Y que me enamoro Solo 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 Viene el cuello Y mientras tanto yo, yo te sigo esperando amor Tú te quedas callada y con una mirada y que me enamoro Y mientras tanto yo, yo te sigo esperando amor Tú te quedas callada y con una mirada y que me enamoro Hoy te vi ¡Bravísimo! ¿Qué necesita uno de esos? ¿Dónde consigo eso? ¿Cómo se llama ese instrumento? Eso se llama un casú. ¿Casú? Por lo general son chiquitos, pero este es una casumba. Pero suena delicioso, ¿eh? Lucas, estos aires de la madre patria no son en vano. Tienes raíces españolas. Así es, así es, así es. Mis abuelos catalanes, mi padre francés y en la guerra civil española Mi padre es francés porque se fueron de España a París. Ahí nació mi padre y la hermana de mi padre y luego regresaron a España Y por eso todo el tema de lo españolete, esto tío, que está muy bueno Y pues venga. Está en tu sangre, ¿no? Yo quiero que pongas el micrófono. Quiero preguntarte algo. ¿Tu nombre como me recuerda, por favor? ¿Qué? Sandra. Sandra Moore. Sandra, Sandra. ¿Cómo es trabajar con Lucas? ¿Cómo es hacerle las armonías a él? ¿Qué tipo de jefe es? ¿Es exigente? ¿Es estricto? ¿Es regañón? ¿O es un tipo chévere, relajado? No, es un parche. Pues es un amigo, es un cómplice, es muy bacán, pues como jefe. ¿Qué tengo por decir? Jefe. Jefecito. Honorable jefecito. Honorable jefecito. No, y además es muy buen cantante, entonces es fácil hacerle pues como los cosas. Es la seguidora de su música, la que estaba pendiente de sus canciones de antes, de las de ahora. Y ahorita, ¿qué sientes al estar en su equipo de trabajo? No, es todo un honor. Además, porque no solamente Lucas, sino que todos los músicos son demasiado tesos, entonces es un privilegio estar acá. Oigan, para no descartar tan rápido el tema de España, tío, eres experto haciendo paella. Así es, eso tiene todo el mundo. Así es, mira, tengo hasta un show que se llama Cocina y Canta con Lucas Arnau. Es un show que es para mínimo 15, máximo 20 personas, en donde hacemos el mariaje perfecto entre el vino, la paella española, las tapas y la música de Lucas Arnau. En un formato muy acústico, mientras voy haciendo en las cocciones lentas de la paella, voy y me toco una canción. Nos hemos ganado con mi padre, ahí está la imagen. Nos hemos ganado con mi padre varios campeonatos de paella en Medellín. Y pues estamos muy contentos porque ya hemos hecho muchos shows de Cocina y Canta. Y si quieren un show de Cocina y Canta, lo bueno es que es un restaurante itinerante. Nosotros vamos a donde el cliente quiera. Ah, buenísimo, vamos hasta la casa de uno. Vamos hasta la casa, hasta la oficina, corporativo, de todo, hacemos lo que quieran. Y pues es muy divertido porque alrededor de la paella hay tantos colores y hay tanta alegría y hay tanta musicalidad y el vinito también cae muy bien. Entonces todo el mundo sale, como dicen en España, piripi. Piripi, te tomaste un tiempo, Lucas, te tomaste una pausa en tu carrera. Y creo que ha valido la pena porque llegas con canciones maduras, llegas con canciones bien estructuradas, conservas tu esencia, que no es fácil a veces en esta vorágine de la carrera musical. Hay muchas voces que te hablan, mira, tienes que hacer esto, esto es lo que está de moda. No has perdido tu esencia. ¿Cómo te sientes ahorita de volver a poner la cara, de volver a estar con tus músicos, con tu banda, ante un público que lo insisto y lo reitero y me incluyo entre ellos, ya extrañábamos tus sonidos? Muchas gracias, Marcelo. La verdad es que me siento muy emocionado, es muy emocionante todo esto que está pasando. Venimos con un disco recargado, de buena energía, escrito desde el alma y desde el corazón. Todas esas canciones están ahí plasmadas, porque tenía que decir algo yo a través de ellas. Espero dejar un mensaje, por eso el álbum se llama Despierta, por eso lo llevo tatuado en mi mano, porque para mí fue un despertar, para mí fue un despertar de conciencia. Invitar a la gente a que se despegue tanto del celular, que pongan un poquito más de conciencia y miren todo lo que tenemos, este sol, las montañas, el cielo, la tierra, las estrellas. Dejar de estar mirando tanto ese pasado y quejándose tanto del pasado, dejar de inventarse tanto el futuro que nunca pasa como uno quiere, y estar en el momento presente. Cerquita a la gente que nos quiere. ¿Eres amiguero, Lucas? Sí, claro que sí. Buenos amigos que tengas. Tengo muy buenos amigos. Pues estos son mis mejores amigos, obviamente. Mi mejor amigo es mi personal manager que está detrás de cámaras, que se llama Alejandro Rubio. Él maneja un bajo perfil, él lo ve, pero es una belleza. Pero él les ha sido mi mejor amigo de toda la vida, Andrés Fonseca, Felipe Ángel, Isaac. ¿Felipe Ángel? ¿Y este Felipe Ángel? Que entre Felipe Ángel. Bueno, pues en este recuadro. ¡Felipe Ángel! ¡Felipe Ángel Lucas! ¡Qué más mi marito! ¡Felipe Ángel! Deseándote lo mejor. ¡Qué gran canción, qué gran álbum en que te viene mi negrito! ¡Escándalo! ¡Despierta brutal! ¡Gracias por compartirlo y por volver con toda mi negro! Te quiero en el alma. Hay grandes anécdotas, muchas historias, muchas risas, muchos temas. Muy bacano, hermano. Te deseo todo lo mejor siempre, mi papá, un abrazo. ¡Ah, qué verraquera! Que Felipe estuviera acá, estaríamos muertos de la risa con Pipe y con Lucho. Obviamente viajamos muchos años, muchos años. No nos bajábamos de un avión, siempre girando por toda Latinoamérica, Estados Unidos. Y nos reíamos demasiado, pasábamos demasiado bueno. Y Pipe fue nuestro guitarrista, el frontman de la banda, durante siete años. Trabajó con nosotros, vivíamos juntos todos los días, porque esto es una familia de todos los días. Trabajando, levantándonos a las seis de la mañana, acostándonos a las doce de la noche. Muy disciplinados. Y él nos enseñó mucho de eso, porque es un gran cantante, gran músico y gran persona. No tengo nada más para decir. Lucas, hay una canción que partió la historia de este país en dos. Creo que llegó a muchos países en Latinoamérica. Una canción que cuando uno prendió la radio y la escuchó, tenía una mezcla rara, porque se podía bailar, pero se podía dedicar. Era una canción romántica. Y creo que marcó un sonido de muchas generaciones y de muchos otros artistas que también se pegaron un poco a esa rueda. Qué bueno saber eso. En algún momento el tropipop. Yo lo llevo un poquito más allá. Canciones bien construidas, bien hechas y que hoy no pueden faltar en este desconectado. A veces a uno le dan ganas de decir... Te doy mi vida. Ah, se me la cambió. Te doy mi vida. Eso no se hace callar. ¿Cómo que no me la señalé? Yo me di ahora señalándosela. Pero esta, mira esta. No, 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 la de arriba. Me ayuda a la canción. Claro. Te doy gordos me hizo pasar. Claro, es la uña la que le engañó. La uña gacha, sí, la uña gacha. Tomas un momento de mi vida. Haces temblar el suelo con tu ullón. Te robas la mirada que ericiendo con tu cuerpo. Una canción que vuelve loco el corazón. Y quizá te pueda contemplar bailando como el mar, robando tu calor. Y quizá me dejes conquistar la magia en tu mirar, el fuego que hay en vos. Todos, todos. Te doy mi vida porque te llevo por dentro acariciándote lento, hablándole al corazón. Te doy mi alento para que vayas tu cuerpo. Dejes que brote por dentro para llenarlo de amor con el corazón. Ay, 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 qué bonito. ¡Luca! No, me fui, me fui. Me acordé de una noviecita que tenía en esa época. Sí, ¿y usted qué le decía a la noviecita? Te doy mi vida, le decía. ¿Sí? Y vea, cómo le mintió, cómo le engañó. Te doy mi vida, mi amor. Te doy mi vida, ¿ves? La doy todita con todo y champús. Enredadorcito. Como dice la filósofa. ¿Qué dice la filósofa de tu mecanismo? ¡Ay, la buena no dura! Esto está terminando. ¿No, tampoco dice eso? No, sí dice eso. Estamos de un cordino. No, yo estoy diciendo que dice eso y que no, que me da mucho pesar que ya nos vaya Lucas. Pero si vienen cosas muy interesantes, nos decías ahora que esta es la última entrevista que das en tu gira de medios por Colombia porque te nos vas para dónde. Nos vamos para Ecuador, Perú, España, Estados Unidos. Vamos de gira porque vamos con toda en este lanzamiento. Quiero darles las gracias a ustedes por esa energía tan bonita. De verdad que sí, a toda la gente que nos ve. Vayan a ver mi canal de YouTube para que vean el video, que es espectacular. YouTube.com slash LucasArnau, video, arroba LucasArnau en todas las plataformas. Y nos despedimos con una canción que se llama Despierta, que es la que titula el álbum y habla del ego y la conciencia. Póngale cuidado a esa letra. ¡Atención! ¡Ey! No falta nada para comprenderlo Mirándome sos un amuleto para el corazón Tratar de conservar el equilibrio Que para el reloj Como un sistema matemático Escúchame, sé lo que estás sintiendo Enseñaré a entender lo que estás viendo Procura enmudecer los pensamientos Solo hace falta decirte Solo hace falta decirte Amor Despierta 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 Quiere decirte Quiere decirme todo lo que soy Quiere decirme todo lo que soy Oh! Tratando y conservar el equilibrio Que para el reloj, como un sistema matemático Escúchame, sé lo que estás sintiendo Te enseñaré a entender lo que estás viendo Procura enmudecer los pensamientos Solo hace falta decirte ¡Despierta! ¡Amor! ¡Despierta! 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 ¡Bravísimo! Para Lucas Arnau, que pasaron aquí Como una ráfaga nos dejó su talento, su buena energía Sus gustos musicales, su banda, sus secuaces Y sobre todo su música que ha regresado para quedarse Tenemos regalos para ustedes muchachos, por favor Sandrita, mi bacán Luquitas Y les vamos entregando también las cobijitas Lucas ¡Uy, qué bueno! ¿Este es importante, viste? ¿Por allá también? Sí, claro Cuando les paguen, aquí está la tula para que metan el billetico ahí ¡Ja, ja, ja! ¡En dólares! ¡Puro cachirulo, viste! ¡Pine euros! A mí no me pagan Lucas, gracias Gracias por sacar este espacio Gracias por tu música Gracias por ser un juglar, un hacedor de canciones Y que respeta la dignidad de este oficio Que merece unas buenas letras, unos buenos mensajes Unos buenos músicos Pero sobre todo, una persona amorosa, digna Íntegra como lo ha sido vos durante tu carrera Muchísimas gracias, aprovecho este momento Marcelo Muchas gracias a ti A Marcelo, a City TV, a Bravísimo Bravísimo por esto Aprovecho para darle las gracias a Colombia Por este cariño y por este calor que nos han dado durante toda esta gira Ahora vamos al Ecuador, al Perú, a Estados Unidos, a España Síganos en las redes para que no se pierdan ni un segundo de esto Que vienen unas canciones espectaculares Y de verdad, gracias Colombia Los amo, los amo con todo mi corazón Si no fuera por ustedes, este tren no seguiría su camino Así que gracias Los quiero Bravísimo para Lucas Arnaud